Valientes abogados oaxaqueños no se rajan y presentan una denuncia para llevar a cabo con efectos legales el juicio político. Se le acabó el corrido a Norma Lucía Piña, pues abogados y catedráticos de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca presentaron una solicitud de juicio político contra Piña y anexas por oponerse a la reforma al Poder Judicial. Vean ustedes la solicitud que envían estos valientes y aguerridos mexicanos que pueden llevar a cabo esta denuncia. Escuchemos. Reunidos varios abogados, abogadas del estado de Oaxaca con la única finalidad de presentar de manera escrita ante el titular de la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una denuncia de juicio político, la cual ha sido debidamente presentada y ratificada en esta fecha por parte de los suscritos el licenciado Darwin Salvador Castro Guerrero, su servidor Luis Abel Solano Santiago, licenciado Miguel Ángel Galicia Sánchez, Nahum Raúl Córdoba Ruiz y Eduardo Castillo Cruz, a lo cual todos y cada uno de nosotros fuimos recibidos por el personal de la Secretaría General de la Cámara de Diputados, se nos recibió nuestro escrito de denuncia en contra del juicio político por parte de los suscritos en contra de los denunciados, los cuales son los ministros de nombre a quienes de manera puntual en este escrito de denuncia de juicio político estamos dejando patente todos y cada uno de los hechos, los cuales están debidamente corroborados con las pruebas que anunciamos, a lo cual también en nombre de todas y todos los compañeros que el día de hoy nos acompañan por parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de nuestra universidad, Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, también les agradezco que hagan el hecho de solidaridad para poder acuerpar este tipo de evento que será de trascendencia para toda la nación. Muchas gracias, este es el escrito de denuncia debidamente acusado de recibido y queda patente que el día de hoy estamos tratando de dejar y hacer historia por parte de nuestro Estado de Oaxaca y como abogados oaxaqueños. Muchas gracias. Bueno, recuerden, pues esta denuncia procede, por supuesto que sí procede, a ver, qué sorpresas se van a llevar, porque el artículo 110 constitucional deja en claro lo siguiente, las sanciones para los funcionarios públicos que cometan delitos oficiales son destitución, inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión pública para aplicar las sanciones, la Cámara de Diputados debe acusar al funcionario, o sea, ellos ya presentaron la denuncia, puede ser un ciudadano en pleno uso de sus derechos y presentar la denuncia como lo hicieron aquí. Y en el artículo 110 es muy explícito cuando dice que los siguientes funcionarios que pueden ser sujetos de juicio político se encuentran el fiscal, los jueces de distritos y los magistrados, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, ¡guau! Ya el pueblo se levantó y esto es gracias a nuestros legisladores y por supuesto también ha contribuido muchísimo nuestra ministra del pueblo. Que dicho sea de paso, el día de hoy reventó a jueces que emitieron sus pensiones en contra de la reforma al poder judicial, lo que bueno, podríamos catalogar en primera instancia como una traición a la patria. Siguen insistiendo que ellos son el poder de los poderes, siguen insistiendo que sólo su palabra cuenta, adelante. Nada más acuérdense una cosa, el pueblo pone y el pueblo quita. Amigos, amigas, escuchamos lo que dijo en su momento también nuestra ministra del pueblo que anda con todo. Ayer, pues que se desacataran las resoluciones. Se desacatan el amparo, pues. Los jueces desacatan su decisión. Pues en realidad no conozco los términos de este acuerdo. Sin embargo, pues debemos ser muy conscientes que los jueces de amparo no tienen facultades expresas respecto de cualquier tipo de revisión de reformas constitucionales. Es el único de los cuatro procedimientos constitucionales que resuelve el poder judicial de la federación, que expresamente la ley de amparo prevé que no, que son improcedentes. Entonces, aquí el desacato inicial de la constitución y de la ley de amparo, pues vino de quienes se están atreviendo. Es más, fíjense ustedes, hay una cosa absurda, porque se otorgaron 56 suspensiones de la reforma constitucional por jueces que se están declarando la mitad impedidos. Más de 25 de estos jueces están, de los mismos que emitieron la suspensión, ellos mismos se están declarando impedidos para resolver los temas. Entonces, hay ahí, digamos, que una extralimitación de jueces que no quieren acatar el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo, que dice que las reformas constitucionales son improcedentes en materia de amparo. Oiga, ministra, pero el hecho de que diputados, primero, argumentando que es una reforma constitucional, no acatarán sus pensiones, y ahora que los propios juzgadores no acaten sus pensiones, ¿no va a desatar un tema de que al final al Poder Judicial no se le hagan casos o resoluciones en otros temas? Fíjense que es parte del gran problema que tenemos. Tenemos un Consejo de la Judicatura Federal que tiene facultades para sancionar a jueces que no cumplen la ley. No lo hacen. Entonces, hay jueces que se toman facultades que no tienen y nadie lo sanciona. Entonces, parte de lo que prevé, pues, la propia reforma es la creación de un tribunal de justicia, o un tribunal de disciplina judicial que puede estar abordando este tipo de sanciones, que a mí me parecería que es muy pertinente en nuestro país. Oiga, su presencia aquí no es un conflicto. Bueno, aquí tenemos a la ministra del pueblo que dice, oigan, pues, están tomando atribuciones que no les corresponden. Y bueno, el día de hoy, estos valientes y aguerridos oaxaqueños, oriundos de las tierras del Benemérito de las Américas, ponen el ejemplo, sacan la casta. Y esto es lo que se necesita, ciudadanos valientes. Porque muchos, a ver, a ver, muchos detrás de la pantalla me decían, Iber, yo quiero que se haga el juicio político, SICA, con mucho gusto, te la compro. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué están haciendo ustedes por este país? Bueno, me cerraron la boca, me incluyo, ¿no? Porque en ese caso también ellos demostraron valentía. Y bueno, también acerca de estos sinvergüenzas que se las dan de muy sepulcros blanqueados, resulta que el día de hoy dan un golpe mortal a los flojonazos. Hoy, Jorge Sosa Pérez, presidente del Colegio de Abogados por el Verdadero Estado de Derecho, se pronunció, Jorge Sosa, en contra de que a los trabajadores del Poder Judicial se les siga pagando mientras ellos niegan el acceso a la justicia. Escuchemos tremendo discurso. Y es muy alarmante que veamos que aún sin tener una justificación sigan en paro afectando la impartición de justicia y que ellos son abogados, que si hablan de respeto a los derechos, ellos deberían empezar por respetar la Constitución y regresar a sus lugares de trabajo para impartir justicia. Porque ellos son los que están vulnerando ahorita el acceso a la justicia efectiva, el debido proceso que debe tener todo un juicio de amparo. Y sin embargo, pareciera que lo desconocen, se comportan como si fueran ciudadanos comunes, cuando ellos podríamos decir que son peritos en derecho y deberían estar a favor de la impartición de justicia, de la legalidad, de la certeza jurídica. Y sin embargo, vemos que con este paro están violentando estos derechos y garantías que tenemos los gobernados sin que les importe porque ellos están cobrando a pesar de que también ellos saben que legalmente no tienen derecho a paro laboral porque son servidores públicos y no está previsto que ellos puedan organizar un... Así es, hasta que alguien se pronuncia al respecto, amigos, amigas. Y pues bueno, está claro que Norma Piña y su camarilla de ratas están acostumbrados a cobrar demasiadas cantidades. A ver, en esta ocasión sí le voy a dar la razón a Vicente Fox cuando decía a trabajar huevones, pero pinches huevones de la corte que se pongan a trabajar, cabrón. Porque de verdad no hay impartición de justicia. En la mayoría de los casos, no voy a generalizar, hay jueces que han sacado la casta por el pueblo de México, que están atendiendo los casos, que se están rajando el lomo. Y bueno, sería bueno también que se fuera focalizando la atención hacia aquellos que sí trabajan y hacer el contraste con los que sí quieren cobrar, pero no quieren laborar, ¿verdad? Porque sí llegan al grado de amenazar a todos aquellos que de una u otra forma intentan sacar adelante a este país. Y bueno, es lamentable que se aplique el viejo adagio de que por unos paguen justos por pecadores. No se vale. Por eso el pueblo, cuando emita su sufragio, va a ser en pro de esos juzgadores que han dado todo por este pueblo. Amigos, amigas, porque el pueblo es sabio. Aunque diga piña que somos nacos, chaderos. Pueden decir lo que sea. El pueblo ya despertó. Y queremos, sí, la elección de jueces y de ministros.